Buenas tardes, mi nombre es Sandra Mercado y este es su primer programa Por la Tarde, donde podrán encontrar todos los acontecimientos de espectáculos, música, belleza, cocina, salud y mucho más de nuestro Valle de Texas. No perdamos más tiempo, aquí empezamos Por la Tarde en Mundo Fox. Por la Tarde en Mundo Fox Esto ya era un sueño que se está haciendo realidad del día de hoy. Mi nombre es Sandra Mercado, abogada de profesión, para nada conductora de televisión, aunque no les puedo negar que me encanta este medio, las cámaras, las luces, el baile, el modelaje, las pasarelas, pero en esta ocasión acepté esta conducción de este programa de televisión como madre, como amiga, como mujer, como esposa, porque mi grupo de invitados especiales y mi equipo de trabajo los vamos a ayudar para construir y aportar a la vida familiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dejemos a un lado los iPads, los celulares, los videojuegos, el estrés, los rencores. Dejemos todo a un lado porque con los consejos de mis invitados especiales vamos a ayudarles a encontrar y a recordar cómo vivir familiarmente y sobre todo a divertirnos por un buen rato. Aquí les presento a mi compañero que va a estar conmigo en este programa, Iván Quiroga. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Sandra. Es un placer compartir contigo este espacio de Por la Tarde. Y como tú lo dijiste, en este lugar les vamos a enseñar los mejores eventos sociales a los cuales vamos a asistir aquí en el Valle de Texas. Así también como las entrevistas de los artistas, de los conciertos del momento, entre muchas otras cosas más. Así que esto se va a poner buenísimo porque no se lo pueden perder. ¿A poco no, San Luis? Claro que sí, Iván. No esperemos más y nos vamos con nuestra primera cápsula. Y regresamos aquí Por la Tarde en Mundo Fox. Entre las obligaciones de cada uno, las computadoras y los celulares, muchas familias parecieran estar separadas hasta cuando están juntas. Por eso te presentamos algunas ideas divertidas para recuperar a los tuyos. Prepara una buena ración de palomitas y ponlas en contenedores similares a los que te dan en el cine, que puedes adquirir en cualquier tienda para fiestas por unos pocos centavos. Ten listas algunas gaseosas o jugos y otros dulces y renta un par de buenas películas que toda la familia pueda disfrutar. Posiblemente tus hijos crean que deliras cuando les digas que existe una gran variedad de juegos que no requieren de una pantalla para ser jugados. Juegos de mesa o de cartas que la mayoría de estas criaturas del siglo XXI jamás han experimentado. Desde los clásicos hasta otros más modernos, demuéstrales que estos juegos para interactuar en familia pueden ser tan o más divertidos que los digitales. Otra forma de despegarlos del televisor o la computadora es dándoles manualidades que, una vez finalizadas, ellos mismos pueden usar. Bolsos viejos, camisetas o gorras como estas son ideales para decorar o pintar utilizando su propia imaginación. Y hablando de pintura, con moldes prefabricados como estos y colores diseñados para ser usados sobre la piel, atrévete a crear divertidos dibujos y fantasías temporarias en las caritas o en las manos de tus pequeños. ¡Acampa en tu propio jardín! No necesitas tener mucho espacio, solo el suficiente como para poner una pequeña tienda de campaña donde pasar la noche. Aprovecha para contar historias, ver las estrellas como nunca antes y hacer que tus hijos vivan una divertida aventura sin siquiera salir de la casa. ¡Qué lindo pasar un día así, todos juntos en familia! ¿No es cierto, amor? ¿Amor? Ya saben amigos, inténtenlo, no una sino muchas veces porque esto va a contribuir a la solidez de nuestra familia. Y ahora nos vamos con Iván al otro lado del estudio que nos tiene un poquito de zumba. Y llegó la hora de hacer ejercicio. A esta hora de la tarde es muy sano hacer ejercicio. Prácticamente ya estamos a la mitad del día y muchos ya estamos cansados, que por si el trabajo o que porque si fuimos por los niños a la escuela, etc. Pero es muy sano darnos un respiro y por qué no uno o dos pasitos de zumba. Y es por eso que me encuentro con Claudia Proa, experta en la materia, que nos va a poner a hacer unos pasitos de zumba a esta hora de la tarde. ¡Bienvenida, Claudia! Gracias por invitarnos, aquí estamos con toda la energía. Claudia, platícame por qué es importante hacer zumba a esta hora de la tarde. Es prácticamente a todas horas es bueno hacer ejercicio, ¿verdad? Pero si tienes ya el chance, ya acabaste de hacer tus tareas de ir a recoger a los niños, del trabajo, es muy indispensable como quiera hacer ejercicio para darle oxígeno a tu cuerpo y seguir teniendo más energía, quemar las calorías que consumiste durante el día. Y pues prácticamente pues para darle a todo lo que da. Perfectísimo. Me imagino que nos traes ya una, prepara una rutina para nuestros amigos en casa, que dejen de estar lo que están haciendo, cinco minutitos y esto les va a funcionar, ¿o no, Claudia? Exactamente, todo el ejercicio es bueno a todas horas. Entonces, Claudia de Hidalgo Rock, empecemos. Ok, comenzamos. Venga, aquí veníamos marchando, calentando, calentando. ¡Venga! Y aquí nos vamos, lado a lado. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Síguenos. Y vamos calentando, venga. Y aquí nos vamos a deslizar de lado a lado. Aquí, otra vez. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Venga. Y sigue. Uno, dos. Y aquí nos quedamos. Shake a lado, venga. Eso. Y levantamos. Y levantamos. Hey, hey, hey. Eso. Venga. Y levantamos a lado. Hey, hey, hey. Otra vez. Como. Síguenos. Arriba. Hey, hey, hey. Ya lo tienes. Vamos. Eso. Y arriba. Hey, hey, hey. Aquí, estirando. Y volteamos de acá, venga. Venga. Ahí va. Aquí, shake it. Y van. Y regrésale. Hey. Venga. Estirando, estirando, apretando. Hey. Apretando, apretando. Eso, eso. Oiga. Y voltearse para acá. Hey, hey. Vamos. Aquí se va a quedar y nos vamos. Uno, dos, tres. Y voltee la va. Uno. Ahí está. No, que no. Hey. Sí se puede, sí se puede. Eso. Hey, hey. Qué mejor que con zumba. Zumba y de alboroto. Aquí. Cruza, cruza. Atrás bien frente, atrás bien frente. Y volteas para acá. Hey, hey. Hey. Vamos. Hey, hey. Venga. Hey, hey. Aquí, de lado a lado. Uno, dos. Eso. Venga. Y subimos pies arriba. Hey, hey, hey. Muévele, muévele. Eso. Y otra vez arriba. Hey, hey. Cruzamos. Uno, dos, tres. Eso, Iván. Sí se puede, Claudia. Y venga. Hey. Venga. Y comenzamos el primer paso. Un, dos, tres. Y venga. Hey, hey. Tú le dices que estoy en hallazón. Sígale, 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 sígale. Hey. Perfectísimo, Claudia. No, no, Zumba. Buenas tardes. Qué bárbaro. Si todo el mundo puede, perfecto. Claudia, platícanos un poco de dónde te podemos encontrar, teléfonos, para que todos nuestros amigos en casita te contacten. Nosotros somos Zumba, Zumba de Hidalgo Rocks. Estamos en Hidalgo, Texas. 607 ISCOMA. Mi número de teléfono, 3937081. 3937081. Pero hay muchas Zumbas alrededor de todo el valle, así es que el que está más cerca es de usted. Perfectísimo. Claudia, muchas gracias por estar aquí en Por la Tarde. Y nosotros vamos del otro lado del estudio porque ya se encuentra Sandra con otro invitado más. Y como en el vestir, siempre queremos innovar, siempre queremos estrenar, tener algo nuevo. Así mismo lo debemos hacer en casa. Por lo menos una vez al año, agregar o cambiar el mobiliario que tenemos. Y qué mejor opción que New Urban Living. Aquí estamos con nuestra decoradora especializada, Mariluz, de New Urban Living, para que nos dé toques de qué podemos encontrar en esa excelente tienda de muebles. Bienvenida, Mariluz. Gracias, gracias por la invitación. Pues New finalmente es una propuesta, una propuesta de muebles modernos, pero al mismo tiempo transicionales, que siento que le puede dar gusto a cualquier cliente. Perfecto. ¿Qué encontramos en New? Encontramos mucha variedad, desde Fendi hasta líneas que pueden ser muy económicas, con una calidad excepcional. Entonces, contamos realmente con una amplia, amplia variedad de muebles para ustedes. Eso está perfecto. ¿De qué nos sirve, Mariluz? Cuéntanos un poquito de tener muebles nuevos en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestro negocio. En New Urban Living tomamos la decoración muy en serio, porque sentimos que finalmente el espacio donde vives es una extensión de ti misma. Entonces, cuando llegan a tu casa, a tu oficina, quieres realmente reflejar tu personalidad a través de lo que escoges en muebles. Y siento que nos tomamos tan en serio que la asesoría en nuestra tienda es gratis para nuestros clientes. Entonces, se pueden llevar un resultado súper profesional sin ningún costo. Perfecto. Y cuando vamos a la tienda, ¿podemos recibir asesoría de qué muebles podemos escoger para diferentes espacios de la casa? Definitivamente, definitivamente tenemos una asesoría totalmente integral. Me refiero desde paleta de colores hasta realmente conocer a nuestro cliente y saber qué es lo que quiere en su espacio y poder darle así la mejor asesoría. Puede ser un estilo completamente contemporáneo, un estilo ecléctico, un estilo tradicional. Realmente todas nuestras decoradoras están especializadas para brindar el mejor servicio y la mejor asesoría. ¿Y los precios, Maridu? Porque muchas personas mirarán el edificio y dirán, ¡Wow! Pero no puede entrar ahí por los precios. ¿Cómo van los precios? No, definitivamente nos adecuamos a cualquier presupuesto. La idea es que a lo mejor con una pieza de acento, una mesa diferente, tú puedas obtener el resultado que quieres en tu espacio. Definitivamente, New Urban Living está a la altura de cualquier bolsillo. Perfecto. ¿Y las locaciones dónde están ubicadas? Estamos en el 1318 de la Norte 10 en Macalén, Texas. Bueno, muchísimas gracias, Maridu, por esos consejos excelentes que nos has dado. Cuando quieras, las puertas de nuestro programa por la tarde están abiertas. Gracias. Pueden venir. New Urban Living está invitado siempre. Gracias, qué amable. Gracias. No se muevan que ahora vamos a un corte comercial, pero volvemos aquí por la tarde en Mundo Fox. Hola, soy el Dr. Raúl Peña, del Peña Eye Institute. Y estoy aquí para recordarles que si están cansados de los lentes de contacto o los anteojos, llamen al 661-8733. He hecho el intralasic en miles y miles de pacientes, incluyendo a mi hijo y a los Dallas Cowboys, y también cirugía de cataratas a mi papá. Entonces, si les alcanza 21 dólares a la semana, llamen al 661-8733. Aquí los veo. ¡Gracias! Y efectivamente, llegamos a la hora de la música. Y aquí tenemos un cantautor nacido en El Salvador, creador de temas como para Pedro Fernández, Bobby Pulido, Bronco, Pesado y Costumbre. Y ganador ya de un Grammy. Y vive en nuestro Valle de Texas. Y él es Tato Enrique, que nos viene a presentar su último trabajo musical, Detrás de las Cortinas. Bienvenido, Tato. Muchas gracias, Sandra. Un placer estar acá con ustedes y un honor estar este día para cantarles algo de lo que estamos promoviendo, que es mi último trabajo, que se llama Detrás de las Cortinas. Va el primer tema, que se llama Se nos murió el amor. Aquí está Tato Enrique. No sé por qué El brillo de nuestras miradas ya no es como ayer El fuego que nos calentaba ahora forma escarcha y en nuestra cama hace tanto frío al amanecer ¿A dónde fue la luna que nos alumbraba cada anochecer? Si el tedio nos clavó en el alma el filo de una daga que ahora nos separa y nos deja heridos sin poder querer Se nos murió el amor y nos quedó el dolor en nuestro corazón hay tanta soledad que ahora compartimos Se nos murió el amor El sueño se acabó Hay que decir adiós Tenemos que aceptar Que todo está perdido No hay más que hacer Si nos sobra egoísmo Y nos falta fe El cielo le cerró la puerta Este amor a medias Que no tiene fuerzas Y ningún motivo Para renacer Se nos murió el amor Y nos quedó el dolor En nuestro corazón Hay tanta soledad Que ahora compartimos Se nos murió el dolor Se nos murió el amor El sueño se acabó Se nos murió el dolor Y nos quedó el dolor Y nos quedó el dolor En nuestro corazón Hay tanta soledad Que ahora compartimos Se nos murió el amor El sueño se acabó Hay que decir adiós Tenemos que aceptar Que todo está perdido No sé por qué El brillo de nuestras miradas Ya no es como ayer El sueño se acabó Wow, bravo Muchas gracias Muchas gracias Hermosa canción Muchas gracias Tato, ¿a quién vas dirigidas tus canciones? Porque ya veo que le cantas al amor Definitivamente las situaciones que va atravesando uno como ser humano como artista y como cantautor más Porque vas echando mano De cada una de las experiencias Para ir haciendo los argumentos De las canciones Definitivamente es la vida misma Me encantó, me encantó Tato, díganos Muchas gracias ¿Quién es Tato Enríquez? Bueno, Tato Enríquez soy yo Soy un cantautor Por una carrera, digamos Ya de algunos años Empecé haciendo rock Rock en español Allá en la década de los ochentas Con aquel boom del rock En nuestro idioma Obviamente también llegó A Centroamérica A mi país, a El Salvador Todo ese movimiento Y de ahí brincamos A la Ciudad de México A raíz de una canción Que fue un éxito radial En mis tierras Y se dio justo Con la coyuntura De que se venía La firma de los Acuerdos de Paz En México Y de ahí nos invitó A una televisora Para hacer un programa especial Y vi la oportunidad De quedarme En un país Donde había una industria Más desarrollada Y más establecida De la música Que es lo que yo buscaba De ahí en fuera Pues también he ido haciendo Paralelamente Una carrera Como autor De temas De los intérpretes Que ya mencionaste Más una larga Y extensa lista De otros grupos Y solistas Que han grabado Canciones mías Afortunadamente Entonces he tenido Digamos que esas dos Esas dos grandes oportunidades En la vida De la música Es tanto Presentar mi disco Este es ya mi séptimo disco Como solista Y la otra Pues este Haber sido grabado Y seguir siendo grabado Por artistas Y solistas De la industria Detrás de las cortinas ¿Qué tipo de música Podemos encontrar aquí? Una de esas canciones Es la que acabo de cantar Se nos murió el amor Y tiene también temas No solo de desamor También tiene cosas Más alegres Cosas más del amor Positivas Uno de los temas Que anduvimos Afortunadamente Promoviendo mucho Es Se trata de ser felices Un tema que Rompió las fronteras Por fin En mi carrera Como cantautor Y logré sonar En varios lugares De América Latina Y España Me parece perfecto La vamos a escuchar Muchas gracias Por estar en nuestro primer programa Muchas gracias a ustedes Puedes estar cuando quieras Un placer estar acá Por la tarde Y platíquenos ¿Cuál es la siguiente canción Que nos has preparado? Ahorita les vamos a cantar Una canción muy picosona Ya que venimos de tierras calientes Esta no está incluida En este disco Pero es uno de los temas Que está grabado En otro disco mío Que se llama En blanco y negro Que se llama Tarde o temprano Perfectísimo Quiero llegar Hasta ese lugar En donde guardas En donde guardas cada sentimiento En donde nadie ha podido entrar Para escuchar la voz de tu silencio Y robarme la brisa Que hay en tu respiración Que hay en tu respiración Lucharé en tu respiración Lucharé noche y día Que llenen tu ilusión Y arroje tu vestido Encima de mi pantalón Y te cubra con mis besos Hasta la salida del sol Uy, ye, 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 ye ¿Cuáles son los planes que tienes Próximamente aquí en Tejas Y fuera de Tejas? Bueno, siempre andamos promoviendo Canciones y conciertos Tenemos varias fechas Ya aseguradas En el mes de mayo Vamos a la Ciudad de México, a Puebla En junio estamos en Monterrey Y próximamente armaremos algún conciertito Por acá en el Valle de Tejas Para toda la gente que le gusta Claro que sí, que te esperamos Muchas gracias a ustedes Nosotros vamos a un corte comercial Y regresamos con más aquí en Por la Tarde Hola, soy el Dr. Raúl Peña De Peña Eye Institute Y estoy aquí para recordarles Que si están cansados de los lentes de contacto O los anteojos, llamen al 661-8733 He hecho el intralasic en miles y miles De pacientes, incluyendo a mi hijo Y a los Dallas Cowboys Y también cirugía de cataratas a mi papá Entonces, si les alcanza 21 dólares a la semana Llamen al 661-8733 Aquí los veo Mama, I'm hungry Hon, what's for dinner? Stop, Komori time Rough day? Let Komori handle dinner for the family Offering delicious food that includes a kids menu Fresh, flavorful Anytime is Komori time The funny name told me to be Not so bad about the people Y si amigos, llegamos al segmento de moda en Por la Tarde Y tenemos aquí a Vielka, Miss Gleason Glamour 2015 Que nos va a estar hablando un poquito de su recorrido hasta llegar a ser Miss Gleason Glamour Bienvenido Vielka Hola, muchas gracias por permitirme estar aquí Sí, Vielka, háblanos un poquito de cómo llegaste a Miss Gleason Glamour Bueno, he conocido de ellos por un tiempo ahora Y al que escuché de la competición, me firmé Ella dice que escuchó hablar del concurso y que inmediatamente ella escuchó que iban a hacer una competición, se inscribió ¿Fue divertido lo que hiciste? Sí, fue muy divertido, fue una experiencia increíble, conocí tantas chicas y lo amé Ella estuvo muy fascinada y tuvo mucha diversión porque conoció muchas niñas de su edad y está encantada ¿Qué planes tienen Miss Gleason Glamour para estos próximos tiempos? Bueno, este agosto vamos a ir a Atlanta y estaré modelando para Terranic Couture Es uno de los diseñadores exclusivos de Gleason Glamour Y ahora háblanos, ¿qué trae Gleason Glamour? ¿Qué encontramos en Gleason Glamour? Gleason Glamour es una de las grandes restaurantes aquí en el sur de Texas que trae de diseñadores de diseñadores Tienen Giovanni, Sherry Hill, Tony Bowles, so many brand names y son todos hermosos En Gleason Glamour podemos encontrar muchos diseñadores de las mejores marcas como Sherry Hill, Tony Bowles, Terranic, Giovanni y de diferentes sizes y diferentes precios Fiel, que ha sido un placer tenerte aquí Gracias, muchas gracias En Por la Tarde es tu casa Cuando quieras puedes volver a traernos lo último en las colecciones que están de moda Gracias Seguimos en Por la Tarde Solía decorar mi casa como abuela, pero un día pensé, Andrea, eres una diva sofisticada, vivaz y divertida Tu hogar es un reflejo de ti y descubrí una galería única en la Norte 10 de Maca He viajado alrededor del mundo y nunca he encontrado nada como lo que tienen aquí A la vuelta de la esquina, New Urban Living me comprendió más que él ¿Eh? 448-8668 Porque la estética es parte de la mujer moderna Doctora Pilar Reyes La estética hecha realidad Bueno amigos, ya llegamos al final de nuestro primer programa Por la Tarde Esperamos que lo hayan disfrutado y que nos acompañen la próxima semana a las 4 miércoles por Mundo Fox Además les damos las gracias a New Urban Living por haber facilitado sus instalaciones para la grabación de este nuestro primer programa Por la Tarde Gracias Andrito, también queremos agradecer a todos nuestros invitados que hicieron posible este primer programa de Por la Tarde Nos vemos a la próxima semana a las 4 aquí por Mundo Fox Bye Nos vemos Bye Diversión Doctora Pilar Reyes Cirugía Estética Lipoescultura Aumento de busto Corrección de nariz Rejuvenecimiento facial Rellenos faciales Abdominoplastía Concrete su cita gratuita 899-132-6270 956-648-8668 Porque la estética es parte de la mujer moderna Doctora Pilar Reyes La estética hecha realidad. Como más soltera, uno siempre quiere lo mejor para su hija y para uno. La verdad, cuando nos mudamos, fue difícil encontrar muebles de calidad bajo un presupuesto. Luego le di la oportunidad a New Urban Living y me di cuenta que son mucho más accesibles de lo que yo pensaba. Calidad superior y excelentes diseños. El resultado fue un espacio muy cómodo, un estilo que me representa a mí. Un lujo muy accesible y todo gracias a New Urban Living.